Hola, ¿qué opinión tienen ustedes sobre los contratos inteligentes o los smart contract donde nos prometen multiplicar nuestras criptomonedas? En este caso, Ethereum. Aquí yo les traje un post o este video sobre Soho, este contrato o este smart contract que salió el día de ayer, para que ustedes lo miren y les voy a hablar con toda franqueza sobre estos contratos inteligentes, cuáles son las ventajas, los pros y los contras, para que ustedes aprovechen. Quiero decir que esto también tiene sus riesgos, porque por donde usted voltee estos smart contracts no dejan de ser un esquema piramidal, un esquema ponzi, así es, sencillamente eso es lo que es, porque va a llegar a un punto donde no van a ingresar más usuarios y allí es donde va a colapsar esto. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta de esto, que cada uno tome su riesgo sobre estos contratos inteligentes. Entonces, la red de Soho simplemente es un contrato inteligente que está bajo la red de Ethereum y en el cual, esto aquí nos dicen que es un esquema de marketing multinivel, basados en el contrato inteligente en Ethereum. Esto es muy bueno porque lo que quiere decir, que la empresa Soho no tiene posibilidades de pronto de acceder a estos fondos y quedarse con ellos, simplemente cuando ustedes deciden ingresar a estos smart contracts, estos se realizan los envíos y depósitos directamente a la wallet con la que usted se está registrando. Entonces, todos los depósitos están bajo la red de Ethereum con los contratos inteligentes. Esto es una red de alto nivel, lo que quiere decir que es un esquema piramidal y de alto riesgo y lo bueno es que es de alta recompensa. Entonces, aquí es donde yo les quiero mostrar cuáles son los pros y los contras para que ustedes tengan en cuenta. Si ustedes trabajan este contrato inteligente, van a tener muy buenas ganancias, pero deben de tener en cuenta que esto, los de abajo de por sí, son los que de pronto no pueden llevar a un referido. Entonces, los pros. Aquí, la fecha de lanzamiento de este proyecto apenas fue el 20 de mayo, o sea, el día de ayer y esto está bajo la red de Ethereum, muy sencillo. Es algo muy lucrativo porque si ustedes lo trabajan muy bien, van a tener muy buenas ganancias. Entonces, es imposible destafar, pues eso va de acuerdo, como Soho no tiene acceso a estos fondos, entonces eso lo hace que nadie lo pueda destafar o piratear, porque cuando usted deposita, le deposita prácticamente al de arriba, a la OAL. Entonces, eso es de alto rendimiento y también gana dinero ilimitado. El mínimo para ustedes registradas en la plataforma es de 0,1 Ethereum, en este momento equivalen a 21 dólares la tarifa de inscripción, simplemente es eso. Solo se necesita, esto es lo que me gusta a mí, solo se necesita una referencia o un referido para calificar para ustedes empezar a recibir sus ganancias. Si usted, querido suscriptor o compañero, a usted le queda muy difícil buscar un referido, la verdad, estos contratos inteligentes no son para usted, porque esto se basa más que todo en esquemas piramidal, en traer gente o usuarios para que esta forma de esquema piramidal siga y pueda ustedes tener las ganancias. Entonces, hay que tener en cuenta, solamente si se necesita, usted registrase y llevar siquiera como un referido como mínimo. Como mínimo, claro, si usted tiene para llevar varios, es mucho mejor. Entonces, usted le paga una cuota de membresía, eso sería el 0,1 Ethereum, que sería la membresía por el contrato inteligente. Y eso se van a dividir de acuerdo a como esté la pirámide. O el esquema puede ser el multinivel. Entonces, ustedes van a ganar unas comisiones ilimitadas de referencia. Como usted está en el primer nivel, usted ganaría un 50% de lo que su referido deposita. Entonces, si él deposita 0,1 Ethereum, usted les llegaría, que son 20 dólares en ese momento, les llegarían a usted directamente 10 dólares. En ese caso, usted ya tendría recuperado la mitad de su inversión. Entonces, aquí es donde yo les digo que es muy buena inversión si ustedes manejan esto bien y pueden traer gente y pueden manejar esto divinamente con sus amigos y familiares. Entonces, a medida que ustedes más refieran, pues van a ganar más. Las tarifas, más o menos, es de cuatro niveles. Aquí podemos ver que es de cuatro niveles. En el primer nivel, usted se va a ganar el 50% de su referido, que sería prácticamente 10 dólares. En el segundo nivel, usted ya recibiría la mitad de la mitad. O sea, recibiría 5 dólares en Ethereum. Y aquí, en el tercer nivel, pues ya recibiría el 15% de lo que es. Entonces, mire que tiene cuatro niveles. Y como entonces el de acá va a invitar a otro amigo, entonces usted recibiría también Ethereum por varias partes. Entonces, la idea es que ustedes, si deciden entrar, puedan invitar o mirar cómo pueden hacer para referir a un amigo o un familiar. Y que la cadena se siga. La red de Soho es un sistema de red global P2P descentralizado. Esto es lo que quiere decir, cuando usted decide entrar y realiza la inscripción, los Ethereum van directamente a la wallet del compañero o a su sponsor. Esto lo hace descentralizado, lo que quiere decir que Soho no tiene poder sobre estos fondos. Es algo, eso es el marco, lo que me gusta es que la tecnología y la verdad la idea sobre esto es maravilloso. Es algo, pues, bueno para aprovechar y para que ustedes ingresen en esto. Las ganancias son ilimitadas. O sea, de por vía. ¿Por qué de por vía? Porque usted va a invitar a un compañero, el otro va a invitar a otro. Entonces, eso se va a seguir. Y hay algo que son unos estilos de pool. O sea, está primero el contrato, el auto pool. Uno, que es el que nosotros vamos a ingresar. Y del 2 al 7, este sistema, ustedes van a ingresar también. Y en este sistema, ustedes no necesitan hacer referencias directas. Aquí, esto según lo que dice la plataforma de Soho, que no se necesita, busque como si no había forma. O sea, si usted no busca referidos, de dónde sacan ellos para nosotros realizar el retorno acá. O sea, esta parte no la especifica el proyecto, no ha publicado pronto el contrato inteligente, donde nosotros lo podamos leer. Eso hay que decirlo también, para que ustedes tomen este también esto como riesgo. Los contra. Voltele a usted la hoja o el contrato inteligente por donde ustedes lo miren, o este smart contract. Esto no deja de ser un esquema piramidal. Un esquema piramidal basado en cuotas de membresía. Donde usted, el querido suscriptor, para poder ingresar, tiene que depositarle a su sponsor. Y usted buscar un referido para que le deposite a usted. Entonces, sea como usted lo mire, esto no deja de ser piramidal. Y ustedes ya deciden si entrar o no. Pero cuando estos proyectos son nuevos, son acá y de sacar, hay mucha gente que falta por ingresar, que le gusta manejar esos contratos inteligentes. Y allí es donde ustedes pueden aprovechar para multiplicar sus Ethereum. Usted paga una tarifa para unirse a la empresa. Y usa una tarifa, pues, y esa tarifa va a ingresar a la pirámide. La única forma de obtener un retorno de inversión, oíganlo muy bien. La única forma de usted obtener el retorno de su inversión, es convencer, porque es que de esto se trata. Yo aquí no les voy a mentir ni nada. Aquí se trata de que usted convenza a otra persona y venga y se registre en la plataforma o en el contrato inteligente de Asoho. Esta es la única forma de usted recibir. Aquí nos dicen que en el Autopool 27 no se necesita referencia directa. No puedo hablar sobre ese porque en ninguna parte encontré información sobre eso, cómo hacen ellos si no tengo necesidad de llevar referidos. Entonces, allí es donde hay otra para que tomen ustedes en cuenta. Esto tiene una estrategia. La estrategia para esto es autorreferirse ustedes si quieren hasta el 2 o el tercer nivel. ¿Por qué? Porque vamos a subir un poquito acá y les explico. Entonces, por ejemplo, yo me registré aquí en la cuenta de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, invité a uno que sería este. Sería este, por ejemplo. Este me pasaría a mí el 50%. O sea, como yo mismo me estoy prácticamente autodepositando, me llegarían a mí el 50%. Ya recuperaría aquí 10 dólares. Ya recuperaría aquí 10 dólares. Y aquí, en esta misma cuenta, también me autorreferiría. ¿Para poder qué? Para poder que todos estos tres directamente me estén llegando las ganancias de estos porcentajes directamente a mí. O sea, esa sería mi cuenta. Esas tres cuentas de porcentajes serían mías. O sea, deben de tener ustedes tres vales con Meramax para que ustedes puedan aprovechar. Esto es simplemente una estrategia para que ustedes aprovechen más esos contratos inteligentes. Entonces, yo creo que con esto cualquier cosa, pues me lo están preguntando. Simplemente la lección es suya si decidí entrar o no. Porque esto hay que aprovechar también esto cuando esto sale muy nuevo. Porque falta mucha gente por ingresar. Yo decidí hacerlo porque es una forma de ganar. No tan honestamente como porque muchos dicen y no cuentan más o menos de qué trata esto. Pero la realidad es a la vista de que esto es un esquema Ponzi. Pero que también se puede aprovechar. Y recuerde, nunca arriesgue más de lo que estás dispuesto a perder. Porque si usted no es capaz de pronto de conseguir un referido. Pues va a quedar atrancado en poder hacer o recuperar por lo menos la mitad de la inversión. Entonces, recuerde que nunca arriesgue más de lo que está dispuesto a perder. En esos proyectos que son de alto riesgo. Y aquí les tengo unas capturas más o menos de lo que son los multiniveles. Entonces, aquí está Ethereum. Que si usted se ganaría en el primer nivel, se invita a alguien. Se ganaría 0,5 Ethereum. Que equivalen a 10 dólares. Aquí se ganaría 0,025 Ethereum. Que serían 5 dólares. Y así sucesivamente hasta el cuarto nivel. La idea es que ustedes inviten más. El link para que se registren está en la descripción del video. Y aquí está más o menos una entrada. Más o menos de lo que ustedes pueden llegar a ganar. Si inviten a más personas a que se unan a este contrato inteligente de Soho. Esta imagen lo explica muy bien. Aquí, por ejemplo. Este de acá está resistándose en la plataforma. Y les llega a este de aquí la mitad. Y este invita a otro. Entonces, este de aquí les llega a la mitad a este. Y la otra 25% a este. Miren. Entonces, miren. Que aquí el de arriba es el que está recibiendo. Entonces, no pueden decir de que esto no es un esquema piramidal ni nada. Esto es un esquema Ponzi. Como ustedes lo miren. Y la otra 25% a este. Y la otra 25% a este. Y la otra 25% a este.